¿Qué es la Comisión Disciplinar? La gira de medios, ¿no? Que está haciendo el Tato Loriega con sus medios amigos, con todos los regioperiodistas que no hace más que aplaudirles como focas, con exbarristas que ahora están inmiscuidos ahí en los medios y que son los que sembraron cosas en el Mundial de Clubes y lo que sucede con los rayos de Monterrey que ahora son los malos, digo, los buenos siempre de la película cuando realmente el equipo de los rayos de Monterrey también tiene mucha cola que le pisen y muchas cuestiones que cuestionar. Y lo que ha hecho José Antonio Noriega, que es un buen tipo, que es un tipo agradable, que es un tipo decente, empezar a filtrar ese tipo de situaciones pues han sido desmentidas. Hoy hemos hablado con gente de CONCACAF y nunca existió esa agresión que se dice, nunca estuvo reportada y nunca existió con testigos presenciales en el estadio del Inter de Miami. En el estadio, en los vestidores o en los pasillos de los vestidores del Inter de Miami. Entonces lo único que están haciendo es que con los medios amigos van a decir cosas y cosas y cosas como para tratar de encontrar, pues obviamente que sean las víctimas. La gran violencia del fútbol mexicano en los últimos tiempos siempre está inmiscuido en el equipo de los rayos de Monterrey, ya sea dentro de su estadio, ya sea fuera de su estadio o sea ya de visitante. Y eso es lo que no van a reconocer nunca en el equipo de los rayos de Monterrey y que son sus propios barristas, sus propios inmiscuidos en los medios de comunicación quienes la fomentan. Lo que sucedió con la huelga de Guzmán, claro que es una vergüenza, claro que es una cuestión innecesaria, inoperante, vulgar, corriente, gris, oscura, que tendría que ser saciado por el propio Cemex. Ya lo hemos venido diciendo desde el día de ayer, pero también a los rayos de Monterrey me parece que la liga de MX tienen, y la pasión de fútbol que están más preocupados por otro tipo de cosas, poner un alto en este tipo de situaciones. Porque es muy fácil mentir, es muy fácil ir por todos los medios dando declaraciones que son totalmente falsas. Iniciamos Reacción en Cadena. Reacción en Cadena.